El líder del PAN en el Estado, José Manuel Hinojosa, exigió al gobierno sancionar a los maestros faltistas que participan en el Paro Nacional Educativo. Indicó que ya no se pueden permitir chantajes de grupos y sindicatos y pidió se castiguen a aquellos profesores que falten a clases, que se aplique la ley y que quienes falten tres días se les descuente el salario y se les sancione. Si esto ocurre, el PAN respaldará las acciones que emprenda el gobernador Silvano Aureoles. Lamentó que ningún gobernador haya querido agarrar el toro por los cuernos en clara alusión al tema magisterial. El dirigente del Blanquiazul dio a conocer un programa educativo llamado El Futuro Contigo, el cual impulsa a su partido para estimular la educación en el Estado. Se trata de un programa de becas para jóvenes universitarios, tanto para instituciones públicas como privadas, y funcionará a través de convenios con universidades y donativos, y se prevé que el próximo ciclo escolar arranque con 30 becas. Yasmin Ferreira, Respuesta.